En la apertura, 8 y 38, está con nosotros Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de Innovación ICEI. Francisco, muy buenos días. Hola, muy buenos días, José Antonio. Y Santiago Carbó, Catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, llevamos toda la mañana escuchando y repitiendo esas palabras de Jerome Powell y el impulso a la economía, la OV, mejor en 2021. Pero llama la atención que toda esa fuerte cantidad de estímulos se va a frenar, según dice la Reserva Federal, en 2022 y 2023 y nos quedará un crecimiento en el trienio del 1,8%. Le preguntaba lo mismo a Gonzalo Bernardo, ¿pensáis que esa visión de Jerome Powell sobre el movimiento y la salida de la crisis de la economía norteamericana puede ser asemejable, no en nominal, pero sí en porcentaje, sí en forma, en figura, a lo que pueda suceder en Europa y más concretamente en España, Francisco? No lo creo. No veo yo muy claro que la economía norteamericana para el conjunto de Europa pudiera ser, pero desde luego para España no. Como ya acaba de explicar Gonzalo Bernardo, la economía española es una economía de grandes picos, de agudos, y no parece que se asemeje a lo que puede ocurrir en Estados Unidos. Nuestra estructura productiva y comercial no tiene nada que ver con la de Estados Unidos. Yo creo que, aunque habréis visto que se han revisado las previsiones para este año del panel de Funcas, no parece que eso sea una imagen semejante, una figura semejante a la recuperación en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Santiago? Sí, yo también veo muchas diferencias. Es decir, no me centraría en las similitudes, porque al final la estructura productiva y el funcionamiento de determinadas instituciones como el mercado laboral en Estados Unidos es bastante distinto de lo que es incluso la Unión Europea y España. Además, nuestra especialización productiva se ve más afectada por la crisis. Es decir, nosotros dependemos mucho más del turismo, dependemos mucho más de los servicios de hostelería, de comercio minorista, etcétera, que en Estados Unidos, que son los más, en este sentido, más afectados. Y, bueno, pienso que al final Estados Unidos es una economía con mucho dinamismo interno también. Es decir, España rebota. Efectivamente estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, que tiene también muchos picos, pero nos va a costar rebotar en este momento hasta que el turismo no vuelva y eso, no sé, que no vuelva en un nivel similar al de hace dos años o al anterior y eso va a costar bastante tiempo. Soy más pesimista en este sentido y, además, vamos más lentos en vacunación y en todo. Vamos a decir que nos va a costar bastante más todo. ¿Cómo estáis viendo ese movimiento de ábalos sobre los alquileres? ¿Está gustando mucho en el sector que el camino del gobierno sea, según el sector, más moderado y lo que busque sea el incentivo fiscal para aquellos que rebajen el precio de los alquileres? Se señala hoy en expansión, en cinco días, lo vimos durante también la tarde de ayer, cómo esa rebaja fiscal puede ir en incentivo fiscal en renta hasta el 90% de esa cantidad del precio del alquiler rebajado. ¿Pensáis que es un camino más acertado? ¿O pensáis que habría que seguir por el camino de la limitación del alquiler para determinados estratos? José Antonio, ya sabes, ya ha salido aquí varias veces que yo soy totalmente contrario, por principio, a los incentivos fiscales como manera de solucionar problemas, como medida de política económica. Excepto casos muy concretos, no me parece que los incentivos fiscales, entre otras cosas, además, porque nosotros… Esto es algo que se olvida. Los incentivos fiscales nunca se evalúan, nunca se sabe al final si efectivamente ocurrió lo que pretendíamos con la medida, a diferencia de otras políticas que podemos evaluar el impacto. Evaluar el impacto de los beneficios fiscales es complicadísimo. Entonces, yo, en principio, la solución al tema de la vivienda no es una solución a corto plazo, no se va a hacer de hoy a mañana. Y creo que la idea, que ya lo han esbozado aquí en vuestra cadena algunos expertos en vivienda, es ir hacia viviendas de alquiler públicas, es decir, a que se restablezca un parque de viviendas públicas de alquiler y luego se sume a eso, termine sumándose con un efecto de empuje, de adicionalidad, se dice ahora, la iniciativa privada. No creo yo en los incentivos fiscales a la vivienda. Quizá puedan dar un poquito de empuje, ayudar, no, incentivar a algunos, animar a algunos propietarios de viviendas a hacerlo, pero en sí mismo, además, el hecho de la complejidad que tiene para el propio contribuyente el beneficio fiscal, puede que el gran desparque ese de alquiler les se pudieran beneficiar, pero, insisto, no lo veo, yo no lo veo. ¿Cómo lo ves, Santiago? Bueno, yo lo veo como un mal menor o una solución menos mala. Desde luego, intervenir directamente no es solución nunca, porque se crea como un mercado dual y las intervenciones al final no se trasladan, es decir, intervenir los precios no es la manera ni para nada. Esta es una vía, bueno, pues intentar, con cierto voluntarismo, pues a ver si se puede rebajar el coste del alquiler. Efectivamente, no es una solución buena de medio o largo plazo, la única solución que existe en nuestro país y en cualquier otro país es ampliar la oferta, pública y privada, pero también, lógicamente, la pública, de vivienda en alquiler. Es decir, eso es lo único, es decir, el aumento de ofertas es lo único que puede, de alguna manera, rebajar la presión sobre los precios, sobre el alquiler, pero se lleva tiempo, aunque también se pueden buscar soluciones. Hay muchas viviendas que se quedaron, las entidades financieras, se quedaron los fondos de inversión, después de la crisis anterior, de la crisis financiera global, y quizás esas se les puede dar, ir dando salida con soluciones imaginativas. El intervencionismo en los precios no va a funcionar, esta es un poco menos mala, porque, bueno, a lo mejor se logra algún efecto, pero aquí la clave fundamentalmente es aumentar el parque público de vivienda. ¿Cómo veis y cuál es la fotografía que estáis viendo también en torno a ese movimiento de elecciones en la Comunidad de Madrid? ¿Puede tener afección sobre el crecimiento a nivel nacional y, sobre todo, en la comunidad, Santiago? Lo que más va a tener efecto es la lentitud de la vacunación. Es que no nos olvidemos. Todo lo que afecta en el corto plazo, la clave es la vacunación, porque evita otra ola, otra ronda de restricciones, y todos nos sentimos más seguros y podemos empezar a viajar, a consumir esa agua embalsada, esa demanda embalsada que hemos tenido hace un año, y además que afecta a casi todo el mundo. Lógicamente, en las rentas más inferiores no. Pero aquellas personas que tienen un trabajo, no importa si es muy grande o muy pequeño su salario, esas personas han ahorrado, porque no se ha podido gastar. Si no puedes salir a tomarte una cerveza, no puedes ir a comprar, no puedes ir a renovar nada de tu casa, porque te apetece menos o lo que sea, o a lo mejor sí, porque a lo mejor al estar en casa has decidido gastar. Pero hay una demanda embalsada. Cuando se pueda empezar a soltar esa demanda embalsada, ese gasto embalsado es cuando la economía va a recuperarse. ¿Y cuándo se va a lograr? Cuando tengamos una cierta sensación de seguridad, y eso se alcanza con la inmunidad de grupo, con la inmunización. Por supuesto, si los movimientos políticos, las elecciones de Madrid o cualquier otro evento, que algunos hablan ya de otras elecciones, incluso más allá, retrasan estos procesos, o procesos de concesión de ayudas a las empresas, que se estaba hablando, etc., pues lógicamente eso tiene un impacto. ¿Un impacto mayor, enorme? Pues tampoco lo diría yo, porque, bueno, el 4 de mayo se ha terminado, es decir, y ya llevamos así un año, pero evidentemente va retrasando, se van produciendo acumulaciones de retraso en vacunación y en otros procesos muy importantes. Por supuesto, la gente nos tiene inquietos ver estas discusiones como las de ayer en el Parlamento y tal, en el Congreso de los Diputados. Pues, claro, los políticos están a otra cosa, porque, vamos, lo que me preocupa es la vacunación de todos nosotros, ¿no? Es decir, ellos estaban con unas discusiones de ayer, todas las que se vieron en la tele muy distintas, porque estaban en la onda electoral. Entonces, en ese sentido, si se pierde el enfoque, vale, pero, bueno, van a ser unas semanas y tampoco ahora vayamos a culpar de todo lo que nos pase en las próximas semanas porque haya motivos electorales. ¿Cómo lo ves, Francisco? Yo creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid nos lleva medio paralizado mucho tiempo, porque no hay presupuestos, están en otras cosas, o sea, si no, esto va a continuar al menos hasta mayo y quizá hasta luego se constituya el Parlamento, el Gobierno, junio. Bueno, simplemente diría, pues ayudar no va a ayudar, nada. Efectivamente, como ha dicho mi colega Santiago Carbó, el problema está en la vacunación, en la paralización de la vacunación, la lentitud, las peleas de la Comisión Europea con AstraZeneca. Estoy siguiendo mucho, no es una tarea de economista, para nada, sino lo hago como un ciudadano interesado, el tema de por qué la paralización de AstraZeneca, que a mí me ha dejado descolocado. O sea, no entiendo, porque son creo que 14 casos, no sé cuántos millones de personas se han visto vacunadas por AstraZeneca. Muchos epidemiólogos no lo entienden, esa paralización, y claro, esto no ayuda para nada, porque no es solo que nos vacunemos nosotros, los españoles, es que es lo lento que va en Europa, que es de donde viene el destino de esos turistas que tienen que volver. No sé cuándo llegaremos a recuperar la cija de los 80 millones. ¿Os preocupa la situación del turismo? ¿Cómo puede afectar en la salida, y sobre todo en la campaña de verano, al crecimiento de la economía de este 2021? ¿Santiago? Pues no, no podemos hablar ni con Santiago ni con Francisco. Cerramos tiempo de tertulia, cerramos este tiempo de tertulia. Y, pues, Y, pues,